¡Ey! Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores Si quieren buscar amores de los que aman de verdad No den que yo me vaya con el corazón vacío No esperen a que haga frío para empezar a buscar El calor de un buen amigo que les hable, que les quiera Que una palabra sincera puede las venas callar Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo Y si quieren meterse dentro de la música y la fiesta Hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar Para levantar el alma, para perder el sentido Y para olvidar conmigo, las cosas que hacen llorar Para llamar en la fuerza, donde vive la alegría Que lo que todos querían, pronto lo van a encontrar Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar, juntos podemos llegar Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo